Guarda un silencio antiguo, alguna historia Quita de furia por no haber quebrado Ese terror eterno y enterrado Que conocía su alma de memoria En realidad el aire le infería Entrelazar sus gritos al abismo Supo que ya no iría a ser el mismo sueño Que entre sus sueños se escondía Pero nunca se mata un sentimiento Por mucha tierra que se le echa encima Le sobran alas, asoma y se anima A volverse silbando contra el viento La resignación se vuelve latido Para volver a ser si aún no ha sido Guarda un silencio antiguo, alguna historia Que conocía su alma de memoria Quieta de furia por no haber quebrado Ese terror eterno y enterrado Que conocía su alma de memoria Que conocía su alma de memoria Que conocía su alma de memoria Que conocía su alma de memoria